Hola, bienvenido a nuestra clase número 12 de Atletismo Informativo Nankawa 2020. Bueno, agradecer en esta clase a todos los seguidores de mis redes sociales Instagram y Youtube y que lo siguen haciendo, siguiendo mis nuevas clases, ya que van a estar muy motivadores y muy entretenidas. Además, agradecer también a las personas que hacen posible que nosotros estemos haciendo este tipo de clases online que son el gobierno regional, consejeros regionales y a la meta bien y en EDE. Vamos a hacer un pequeño recuento de las clases que hemos estado realizando anteriormente. Bueno, la clase anterior fue que trabajamos lo que era pasada de vallas. Hicimos ejercicio de pasada de vallas, de la técnica de pasada de vallas. Además, sabemos cómo se llama lo que es ataque y rechazo o recobro. Así que vamos a seguir trabajando también porque es una prueba que es de velocidad. Además, hicimos trabajos de elongación y flexibilidad y preparación física. Tampoco nos la podemos dejar de lado. Además, también reforzar la hidratación. Recuerden que deben tener su botita de agua para cada clase. Bueno, en la clase de hoy trabajaremos lo que es velocidad para complementar lo que estamos realizando también con lo que es vallas. Una de las pruebas que también tiene el atletismo. Así que, bienvenido a nuestra clase. Bueno, antes de iniciar nuestra clase, mostraremos los materiales que ocuparemos hoy. Tenemos nuestro palo de escobo o escobillón, nuestra cuerda, nuestros vasitos, las cajitas y nuestra colchoneta o cualquier cosa que ustedes estén utilizando para tirar al suelo. Además, nuestra botellita con agua para poder hidratarnos. Bueno, al inicio de nuestra clase, comenzaremos con un pequeño calentamiento y lo haremos en forma ascendente. Un trote de 6 vueltas, un pequeño suave. Además, ya ahora tenemos que mantener nuestro cuerpo bien activo ya que vamos a realizar muchas actividades de reacción en velocidad. Así que, a prepararnos. Bienvenido a nuestra clase. Comenzamos. 6 vueltas, recuerden. En nuestro trote debemos recordar nuestra respiración, inhalar y exhalar. Haremos dos vueltas a un mismo ritmo. Ahora aumentaré un poquitito. Y aumento mayor. Que es el de los cambios. Y suavecito. Camino. Para recuperarme. Puedo levantar los brazos. Y bajarlos. Bueno. Ustedes, los niños más grandes, que tengan un espacio mayor, como les he dicho, pueden hacerlo más largo, más extendido el trote. Los mismos más pequeños, pueden hacer menos vueltas si se cansan. O también, pueden hacer lo mismo que hacemos nosotros. Ahora hacemos un poquito de elongación. Que es apoyando la morella. Y hacemos balanceo. balanceo. Y vamos a hacer. 9 y 10. Giro. La otra pierna. Y 10. Giro. La otra pierna. 5 y 10. Y 10. Y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. suelto ahora tomamos la pierna como la otra vez y te la mandas la otra ahora tomala hacia adelante cambio 8, 9 y 10 suelto separo cargo hacia el lado mantengo 4, 5 6, 7 8, 9 y 10 cambio al otro lado 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 y 10 suelto ahora me cargo hacia adelante y mantengo mi tronco recto y mantengo 1, 2, 3 4, 5 5, 6, 7, 8, 9 y 10 la otra pierna 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y suelto ahora trabajaremos un poquito lo que es la agilidad vamos a ocupar la escalera ¿ya? vamos a pasar primero en poslas de esquil hacia ambos lados nos haremos 5 hacia allá y 5 de vuelta y la otra y la otra ahora ahora la haremos de lado leo mis rodillas la otra vamos descansan lo pueden repetir también ahora ahora haremos el ejercicio de cambio de pies con un pie derecho después hacia el otro lado repito o podemos también hacer la escalera completa esa es otra modalidad ahora trabajaremos por elevación de rodillas lo repetimos ahora con la otra pierna revito ahora trabajaremos con los colitos o los vasitos separación más o menos un paso bien sobre bien cortito vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a pasar nuestro pie rápido repetimos ahora lo podemos hacer para el otro lado eso lo pueden hacer ustedes de 5 series por cada lado ahora haremos por sobre los vasitos repito ahora igual lo puedo hacer de lado y me devuelvo otra vez una más descansamos ahora podemos trabajar también este otro ejercicio repito 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 cortito. La gracia es darle velocidad al escribir. En mayor frecuencia. Se dieron cuenta, es más cortito y más rápido. Otra vez. Lo haremos cuatro veces. Última. Bueno. Ahora trabajaremos un poquitito con nuestras cajitas más aquí. Solamente contraatacas. No olvidar nuestros saltos. A pie juntitos haremos cinco saltos. Cuatro. Y lo que haré el último. Ahora ocuparemos dos cajos solamente para nuestra pasada como de baña. La vamos a colocar así, más altita, que no cueste más pasada. Y intentaremos pasar derecha a izquierda, con dos pasos solamente. De nuevo. Ahora partimos. Atacamos con la izquierda y la otra con la derecha. Vamos. De nuevo. Vamos. Ahora haremos preparación física. Nuestra colchoneta. Vamos a ocupar hoy día nuestro palito de escoba para trabajar en estas cosas. Vamos. Vamos a ir a otras. Vamos a colocar atrás. Y vamos a subir con él. Y vamos a llegar ahí. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Dejamos. Dejamos a un lado. Ahora tomamos una pierna y la extendemos. Cambio. Que quede derecha. Nueve y diez. Separo. Y ponlo con planta, con planta. Claro, hacia delante. y suelto las piernas y ahora vamos a tomar la pierna arriba 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 y 10 Descansamos trabajamos vuelto y vamos a poner una pierna aquí que vamos a retirar vamos abajo y me mantengo 9 y 10 cambio 6, 7, 8, 9 y 10 me coloco fuera de la colchoneta o lo que tenga y vamos a hacer tapas de pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos nos saltamos para el último ejercicio y tomamos la pierna 9 y 10 5, 6, 7, 8, 9 y 10 5, 6, 7, 8, 9 y 10 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para concluir nuestra clase caminaremos una vuelta y la otra trotaremos muy suavemente ahora vamos a trotar fuavecito también bueno bueno niños y jóvenes hemos cumplido nuevamente esta clase y dejarlos invitados para la próxima que me puedan seguir acompañando y viendo en mis redes sociales así que nos vemos y que sigan entreteniendo y acompañando los materiales que ocuparemos nuevamente recuerda seguiremos con nuestra colchoneta cajita nuestros vasitos la cuerda y el palito de escoba así que nos vemos la próxima clase chao chau 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 Gracias por ver el video